Así como lo hacen en grandes ligas también apoyando a sus equipos Venezuela. Lo vemos también sobre todo en el Parque Universitario de Caracas en Maracaibo. El respaldo para el Zuliaquí, el respaldo para el Magallanes a pesar de que la serie está contra Magallanes. No solamente la serie sino el juego de hoy. Dos bolas, dos pranks. Momento apasionante del juego de pelotas aquí en este noveno inning. Pasó el bate y se poncha para tener amigos el primer out de este noveno inning. Es la situación aquí, un out en este noveno inning. Momento de mucha emoción. Vamos a ver, pero la repetición de Chevrolet que transmite emociones. Chávez, sí señor. Y viene ahora Chávez, se ponchó tirándole en el primero del 5 al 3, falló en el tercero. Se sacrificó en el quinto boleto en el séptimo inning. Allí están agitándose las banderas del público que respalda a las águas del Zulia. Vamos a ver qué pasa. Vean ustedes allí el respaldo de todos los aficionados. Que han venido desde Maracaibo para apoyar al conjunto de las águas del Zulia. Un out, faltan dos. Tres, faltan dos para que el Zulia se ponga a un en un tercio nada más de concretar la extraordinaria victoria. Y busque la representación de Venezuela para la República Dominicana. Esa es la situación. Y vamos a ver pues qué va a pasar en este instante. Alfonso. Así es Beto, realmente emocionante. Y en busca el momento cuando vemos allí a Andy Chávez conectar ese globito. Y acaba el Magallanes amigo de tener ahora el segundo out de este noveno inning. Bueno, a un out de la victoria el conjunto de las águas del Zulia. ¿Qué le daría de esta manera el tercer triunfo en esta final? De eso ocurrir, dentro de un ratito estaremos completando el primer juego de esta final. Hasta ahora el resultado parcial de ese juego es 8 a 5. 20 minutos después de terminado esto. La voz de Playbol entonces para reanudar ese encuentro. Ese juego Beto tiene a Alexander Ramírez en el home. Y el corredor en segunda con dos out. Bueno, y el primer juego de la Serie del Caribe. Ya que hay ambiente casi de Serie del Caribe. Puerto Rico, República Dominicana. Vamos a recordar el día miércoles 2 cuando arranca la Serie del Caribe. Venezuela, México. Esa es la situación. Y este es el ambiente y ese es el espíritu que se está respirando acá por el Zulia. Ahora ya está el Zulia. El tiro a primera base. Audi ha ganado el equipo de las Águilas del Zulia, amigos. Nosotros en el terreno de juego tenemos a nuestro compañero Manuel Rodríguez. Que en un momento nada más estará con todos ustedes. Por lo pronto los peloteros celebran allá en el centro del diamante este maravilloso momento. Los abrazos porque la victoria y el pasaje para República Dominicana. Pareciera que el Zulia ya lo tiene en el bolsillo. Así es, Beto. Tan solo separan a las Águilas del Zulia un inning y un tercio de llegar a la República Dominicana. Un gran año para las Águilas. Lo hemos comentado en infinidad de partidos. Un equipo que nadie dio como favorito. Pero qué difícil es ganar. Un equipo parejo, que tiene velocidad, tiene fuerza, tiene buen picheo. Y además un punto de honor tremendo. Pero este juego se ganó. Falta uno. Y cualquier cosa puede suceder. Vamos, Manuel. Ahí está, mira. Un directivo del Magallanes. Sería interesante. Vamos a ver qué dice la gente del Magallanes. Porque es una explicación que el país quiere escuchar, ¿no? Para que los árbitros se lo decidan si se lo van a conceder. Y creo que van a saltar al terreno. Presidente Efraín Muñoz. Bueno, yo pienso que el tiempo se cumplió. Le dieron el plazo, inclusive mucho más, de lo que necesitaba el conjunto del Magallanes. Y yo creo que ya a estas alturas eso no puede ser. Hay un campeón, está celebrando. Decretaron un forfeit. El Magallanes no salió. Definitivamente, esa es la situación. Aquí sería violar una vez más las normas que, bueno, rigieron este campeonato. Este accidentado campeonato de béisbol profesional. Por lo pronto, la Sagra Bersulia, como lo dice esa leyenda, es el campeón. Y no hay manera. Porque tú te imaginas la que se armaría aquí si el Magallanes entonces, bueno, una vez que ya se ha declarado. Porque Lompayar dijo, lo dijo allá abajo y por eso los peloteros estuvieron celebrando. Pero se dio el forfeit y entonces una conversación, una tarde, una conversación demasiado tarde para ir a convencer a los peloteros de los navegantes del Magallanes. Ya hay que cumplir con las reglas del béisbol. Repetimos que el encuentro ha debido comenzar a las 9 y 32 minutos. Dieron de más, inclusive, y sería una burla, creo yo. Porque con qué deseo van a salir esa gente allí al terreno. Vamos con Manuel Rodríguez nuevamente al terreno de juego. El cuerpo arbitral, gracias a un pedido del presidente de la liga de Efraín Muñoz, le va a conceder 10 minutos más a los navegantes del Magallanes. Así que la celebración ya se hizo, la gente del sur le hace siente campeón. Doctor Muñoz, nuevamente, ahora hay una petición del Magallanes que se le ha concedido 10 minutos más. No, vino el presidente y solicitó al jefe de los árbitros, que es la máxima autoridad aquí en el terreno, y le solicitaron 10 minutos, 10 minutos, y el cuerpo arbitral se los dio. O sea que Zulia todavía no es campeón. No, todavía Zulia no es campeón. Vamos a ver si vamos a hablar con Dan Wilson, el árbitro principal de las árbitros. Hey, Dan, Dan Wilson, chief on fire. What's the situation right now? Magallanes has 10 more minutes, about 8 minutes now. Alright, did you say that Zulia get the championship, and now the situation is different? No, no, I have not made that statement. Almost time, we have to wait for Magallanes. 8 minutes. 8 minutes. 8 minutos, se va a esperar ahora, y viene Juan José Ávila aquí a hablar. En 15 minutos está el equipo afuera, va a jugar. Se están vistiendo, se están vistiendo. Are you agree, Dan? Se le va a dar, se le va a dar, 15 minutos. Se están pidiendo, 8 minutos. Hey, Dan. Dan Wilson no quiere dar declaraciones en este momento. La gente del Magallanes ha pedido 15 minutos más para jugar. Ahora sí se convenció a los jugadores, se están uniformando. Es lamentable el final que estamos teniendo esta temporada. Los árbitros dijeron que no, que Magallanes no iba a jugar, que Zulia era campeón. Ahora se ha cambiado esta decisión. Ahora la gente del Magallanes ha pedido por favor 15 minutos, se logró convencer a los peloteros. Y para la gente del Zulia debe ser algo traumático. Después de celebrar, después de sentirse eufórico, que ahora tienen que echar todo para atrás, porque ahora sí hay que culminar ese primer encuentro. Es lo que está pasando. Es lamentable realmente estar en esta incertidumbre, que se dice una cosa y después se dice otra. Los umpires habían dicho que solamente eran 5 minutos, que ahora le van a dar todo el tiempo que ha pedido Magallanes para que salgan al terreno de juego. Nosotros vamos a ir a la caseta y seguiremos aquí esperando, qué va a suceder con el desenlace de este choque que está suspendido. Bueno, esperamos entonces aquí cuál es la decisión definitiva, porque hemos tenido ya algunas decisiones que le dábamos por definitiva. Y el primero en salir es Melvin Mora. Obviamente, vean ustedes cómo todavía Melvin Mora se está cojando allí su ropa y sale en el terreno de juego. Bueno, y tiene que salir Beto, porque ya Dan Wilson dijo que no le daba más de 8 minutos. Eso fue lo que dijo el principal. Y de los 15 que pidió Magallanes, el umpire principal ya no quiso seguir cediendo. 8, y es demasiado. Bueno, vamos a ver la parte positiva, no solamente la negativa, que ya de hecho se ha tenido una situación muy lamentable, muy triste, por estas indecisiones que ha habido en esta parte final, en esta gran final de la pelota profesional de Venezuela, como lo ha sido en otros años y no ahora, porque ha quedado empañado por lo ocurrido en el primer encuentro y también aquí. Vamos de nuevo. Vamos a quedarnos aquí para que el público se entere de toda la situación y vean a los peloteros cómo están calentando. Ahora Beto, es increíble lo que estamos viviendo hoy aquí. Un juego que fue decretado forfeit. Dieron campeón en equipo y de repente, por obra y gracia del Espíritu Santo, le conceden más tiempo al Magallanes. Yo creo que esto sí es una verdadera burla. Y me perdonan, pero esto es una burla al béisbol venezolano. Sí, la indecisión del primer día. La indecisión del primer día fue justamente lo que trajo este terrible problema que empaña, repetimos, el campeonato. Pero el béisbol es tan grande que está por encima de sus directivos y estoy seguro que en el futuro el juego va a prevalecer. Así como en grandes ligas, por ejemplo, hubo situaciones difíciles como en 1919 con la famosa situación de los peloteros que se dice se vendieron. Bueno, eso fue peor que esto. Y sin embargo, salió un héroe llamado Baywood y salvó el béisbol. Aquí el juego de pelota y los peloteros van a superar las indecisiones, las incomprensiones, por un lado, de los directivos. Vamos de nuevo allá al terreno de juego. Nos encontramos con Wilson Álvarez. Bueno, Wilson, volvemos a hablar. Tú un grande liga, un pelotero estrella en Venezuela. ¿Qué puedes opinar de esta situación? Se le dio el campeonato al Zula, ahora se le va a dar el chance a Magallanes de salir al terreno de juego. Bueno, de verdad que es lamentable lo que está pasando aquí en Venezuela porque no hay decisión, no hay organización. Yo pienso que es un relajo, es una burla lo que están haciendo porque primero dicen que no van a salir, después cantan el forfe. De verdad, ahora que salen, de verdad no hay alguien que las tenga bastante puestas para decir, es así y así. En verdad, por eso es que no queremos mejorar. De verdad, hay falta alguien que decida las cosas como son. Wilson, tú quizás como líder de este equipo, ¿qué le puedes decir a tus compañeros que celebraron el triunfo y ahora tienen que salir al terreno? Todavía batallar porque este partido no está definido. ¿Qué mensaje tiene que darle para levantar esa moral? Porque sin duda es un duro golpe sentirse campeón y de repente no serlo. Bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad, salir allá, terminar ese índice que falta y salir ustedes con las mismas ganas de ganar, pues. Ya que lo que falta son tres sábados y tenemos la ventaja de tres carreras. Gracias, Wilson. Si no, alguna que también se está preparando para esperar la conclusión que este encuentre. Trillo. Vente. Vamos a hablar con Jesús Marcano Trillo, quien está aquí sentadito. Jesús, ¿qué nos puedes decir de esta situación? Tú es un pelotero de tanta experiencia, integrante del equipo Martín Polar del Milenio. Ahora, una situación que no se había visto en Venezuela. Bueno, ustedes saben que yo, por ejemplo, no me gusta mucho la cámara. Pero, en verdad, de lo que está pasando ahorita, yo pienso que tanto la directiva de la liga, pues, y los compañeros han sido muy irresponsables en esta rueda final. Porque, primero, el juego en Maracaibo fue suspendido y no quisieron continuarlo al día siguiente. Ahora tuvimos que esperar venir hasta aquí, porque yo creo que si el equipo magallano no hubiese ganado uno o dos partidos, yo creo que sí teníamos que ir a Maracaibo. Y yo pienso también que el jugador, y nosotros queremos que la fanaticada de nosotros que nos vea, pues, nosotros hubiésemos querido que estos dos cines finales que lo hubiésemos jugado de Maracaibo frente al público de nosotros. Pero ahora viene aquí, nos hacen jugar aquí en Valencia, una decisión que ya dijeron Forfe. ¿Quién dijo Forfe? La liga, la liga se lo dice a los Ompayas. Yo creo que tanto los Ompayas como la liga han sido muy responsables en este torneo. Jesús, tú en tu exitosa carrera como pelotero, ¿te recuerdas un momento así, algo tan complicado, algo tan enredado? No, lo complicado que recuerdo es cuando hubo el paro en Estados Unidos, pues, en la Gran Liga. Pero, cosa que se reanudó, pues, que se aclaró, pues, en dos meses. Y seguimos jugando, continuamos el campeonato. Pero lo que se ha visto aquí hoy, toda esta final, nunca lo había visto. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a la liga, a los dueños de equipos, que es un pelotero con una trayectoria exitosa, con propiedad para hablar, para corregir esto en el futuro? Bueno, chicos, yo pienso que ellos han debido ser, que si se toman un tiempo para tener una decisión, que esa va a ser. Porque si no, tanto nos vamos a tener de muñequitos, ¿o qué? Porque aquí esto es, ellos son los dueños, perdón, ellos son los presidentes, o los que manejan este torneo, y ellos al decir que, porfe, o vamos a jugar tal día, se juega. No vamos a estar con esta ridícula, es lo que estamos viendo ahorita. Gracias a eso, Marcano Trello. Mar Bombard, de nuevo. Mr. Bombard, ¿qué nos puedes decir? Se celebró el título, ahora resulta que se echa todo para atrás, hay que esperar nuevamente y jugar. No, nosotros no tenemos el título. Vamos a jugar ahora, y no podemos hacer nada. Nada más vamos a jugar, este juego, de un entral y tercio, y vamos a ver. ¿Pero qué puede opinar, Mar Bombard, después que se dijo que era forfe, que Magallanes no iba a jugar, que se le da el Zulia, el campeonato que se celebra, y ahora se echa todo para atrás? Es mejor el juego, este juego, pero yo pensé antes, Magallanes no regresó, él no regresó al campo, yo pensé, es un forfe, pero nosotros celebramos temprano, y entonces yo pienso, el presidente dio 15 minutos más, para Magallanes, para salir para el campo. ¿Esa decisión fue sin consultar al Zulia, fue de la liga únicamente? Bueno, para mí la primera cosa, fue el primer juego, necesito dar una decisión, antes del segundo juego en casa, y no tenemos esos problemas, es la primera cosa, si esta cosa, pasó en el segundo juego en casa, es diferente, porque hay tres juegos aquí, pero pasó en el primer juego, para mí, una decisión, antes del segundo juego, y entonces... lo voy a tomarse en ese momento, y continuar ese primer choque, antes del segundo, es la opinión de Mardón, así es, así es, así está la situación, la gente del Zulia muy confugida, porque tiene que salir al terreno, después de haber celebrado el título, critican, por supuesto, la desorganización, que se ha presentado, en esta fase final del campeonato, ojalá se tomen correctivos, de cara a un futuro, de nuestro béisbol profesional, vamos a nuestra caseta, con los compañeros Humberto Beto Perdomo, y Alfonso Álvarez Díaz. Bueno amigos, aquí tenemos, a todos los peloteros, vean el rostro, de la gente del Magallanes, Cariacontecidos, por la triste situación, que se está viviendo, en este momento, aquí en el estadio, y ya el pitcher Lazo, está haciendo, los calentamientos, le recibe Machado, vamos a esperar entonces, cuál, va a ser la, la decisión, de este encuentro, por el que se ha esperado, desde el primer día, cuando arrancó, la final, entre Magallanes, y las Águilas del Zulia, los peloteros, se están calentando, todavía ya, en el, la parte del show, de la tercera base, en el terreno corto, del Leffield, y bueno, Lazo entonces, haciendo allí, sus calentamientos, porque es el hombre, que va a tener, la responsabilidad, de sacar, ese out, que falta, para concluir, el octavo inning, del equipo, de las Águilas del Zulia, vamos a recordar, que hay un hombre, en segunda, y Ramírez Vendraljón, también está, allá, nuestro compañero, en el terreno de juego, Manuel Rodríguez, recientemente retirado, como pelotero activo, ahora como técnico, conoce al Magallanes, en profundidad, cuéntanos exactamente, qué pasó, qué se dijo, qué fue lo que se vivió, allá adentro, bueno mira, lo que se vivió, allá adentro, fue que la liga de béisbol, nos faltó el respeto, este, de lo que pasó en Maracaibo, nosotros arriesgamos la vida, los peloteros arriesgaron la vida, en ese momento, ya que, cualquier cosa podía suceder, la liga dijo, que si nosotros salíamos, y tiraban una cosita más, al terreno, ellos confiscaban el juego, y no fue así, nos mintieron, la liga nos mintió completamente, los homepays, nos mintieron completamente, y bueno, y eso es lo que está sucediendo, allá adentro, que los muchachos, estaban enojados, y no querían salir, porque la liga nos mintió, o sea, Magallanes no quería continuar, el encuentro independiente, de que fuera hoy, fuera mañana, o cuando fuera, o cuando fuera, estaban decididos, decisiones de los peloteros, por esa misma circunstancia, que la liga les mintió, y, y, nos faltó el respeto, ¿cómo se logra convencer, un grupo de peloteros, para salir al campo, cuando tienen esa posición, que fue lo que pasó? Bueno, mira, gracias a Dios, decidieron jugar, este, el respeto es de ellos, los respetos, la decisión la tomaron, y, y bueno, y son hombres, son mayores de edad, y tomaron la decisión, al principio, tratamos de, de hablar con ellos, toditos, tratamos de hablar con ellos, la directiva, y, gracias a Dios, dieron el, el, el brazo a torcer, y dijeron que sí, al final, pero todavía siguen, con, 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 con la cosita, la espinita, del, del presidente de la liga, el doctor Efraín Muñoz, que fue un mentiroso, y bueno, y eso es lo que hay. Pero todavía este juego no está perdido, todavía se puede ganar, Magallanes le queda un turno a la ofensiva. Bueno, ahí, ahí vamos para encima, y, y lo vuelvo a repetir, que el presidente de la liga, es un mentiroso. Palabras de Álvaro Espinosa, en representación de los navegantes del Magallanes. Roberto, rápidamente, ¿qué puedes opinar tú? Bueno, mira, tenemos, mira, nos tardamos un poco más, pero acuérdense también ustedes una cosa, nosotros con el tiempo tomado allá, tomamos más de una hora y media en espera, por una decisión errónea, tanto de la liga como de los árbitros, ok, lamentablemente, o sea, había que hacer algo, que había que acabar con eso, para que no volviera a suceder más aquí en este desgol, no dejamos de, o sea, de salir del hueco entonces. Una pregunta clave, ¿tú crees que el Magallanes tiene ánimo para salir al terreno, y voltear esa pizarra, o crees que ya bajaron los brazos? Mira, no, no, no se ha bajado la guardia en ningún momento, con el feeling de béisbol, ok, la guardia ha estado baja, y anardecía, no baja, sino alterada más bien, debería decir yo, con el meeting que tuvimos nosotros con los muchachos ahí, para que ellos pudieran salir, pero la rabia era, con la gente de la liga, tan solo por la decisión tomada anteriormente, ok, pero aquí estamos, vamos a concluir, para que todo quede en buena manera, ok. Gracias Roberto, Alberto Espinoza, y Roberto, parte del cuerpo técnico de los navegantes del Magallanes, ya está el pitcher en el montículo, ya se va a continuar esto aparentemente, vamos a la caseta nuevamente, estaremos pendientes de lo que suceda con este dramático final. Bueno, Lazo entonces, está haciendo allí, los envíos para la goma, el resto de los peloteros, la han calentado lo suficiente, están también, en el terreno de juego, y, falta, por la, la reanudación del juego, que diga Play Ball de nuevo, el upaya principal, que tendrá la responsabilidad, repetimos, de este inning, y un tercio que falta, para completar, un encuentro, que ahora mismo, es de cinco carreras, nueve y sin errores, para el Magallanes Zulia, con ocho carreras, nueve indiscutibles también, con tres pecados, un juego, donde recordamos, el equipo, de las águilas, del Zulia, cometió muchos errores, pero, que, bueno, lo, logró, levantar, logró cambiar, el decorado, de ese encuentro, así amigos, que ahora sí, ojalá, se olvide este episodio, muy difícil, porque yo pienso, que va a quedar grabado, con esta transmisión de Televen, en la memoria, de todos los venezolanos, amantes de este deporte, la situación entonces, dos out, en segunda base, Dino Connell, está bateando al ex, Ramírez, y ese es el pitcher Lazo, aquí, en el final, del octavo inning, recordamos, vamos a ver, cuál es la situación, Ramírez, es el toletero, hombre en segunda base, estamos en el octavo inning, amigos, con la, con hombre en segunda, de lado, por supuesto, el joven Lazo, el fábula trans, primera trans, para Ramírez, yo veo, qué situación, tan incómoda, tan extraña, para lado y lado, tanto para el Zulia, como para el Magallanes, porque, no es fácil, estar allí, en el terreno, y de verdad, hay que respetar, a los peloteros, porque ellos son, quienes hacen este espectáculo, su dignidad, su, profesionalismo, es lo que está en juego, en este momento, y yo respeto, en este instante, la decisión, de los peloteros, al haber salido, al terreno, pero no puedo compartir, lo que ha sucedido, hoy, acá en José Bernardo Pérez, bueno, con él, con ese batazo, está encantado, aquí se ponche amigos, y ha terminado entonces, el octavo inning, iremos, al noveno, el juego está, ocho carreras, a cinco, es la situación, cuando tienen allí, esa repetición de Chevrolet, que transmite, emociones, pide más, pide más, nada como una Pepsi, volveremos, en un momentico, nada más, bien, aquí estamos, de regreso Beto, con la batería Supra, de PDB, Bolívar, Chávez, y Paz, es lo que pedimos, acá, en este final, del campeonato, sí señor, porque, realmente, ha sido increíble, lo cierto es que, ahí están, los peloteros, buscando su campeonato, las Águilas del Zulia, en la 99-2000, en el terreno, como se hacen las cosas, esa es su profesión, y allí, deben ganar, el campeonato, de la 99-2000, y la Copa Maltín Polar, la bebida oficial, del 2000. Bueno, y ya olvidando, los problemas, de la directiva, de la liga, de estas indecisiones, y hablando de béisbol, la verdad que Solarte, dando una demostración, de Guapesa, ha salido, y ya, lanzando el primer strike, ha salido, y hay una diferencia, de más de una hora, si él no fuese, un hombre, tan experimentado, tan veterano, brazo ya, curtido, como se dice, en el béisbol, no saliera ahora, porque, este tipo, de situaciones, es lo que daña, a los brazos, de peloteros, patazo, hacia el red center field, y ya está el center field, es un bombo, primer out amigos, o sea que Solarte, podría salvar dos juegos, en un mismo día, si señor, esa es una situación, porque ahora, exactamente, hay tres carreras, verdad, y él, está en situación, de salvar también, este encuentro, José Solarte, así que el hombre, haciendo méritos, para ser recordado, por la gente del Zulia, porque quiero decirles, y de Venezuela, porque este juego, independientemente, que uno destroce, la liga, o sea, esa es la parte mala, y es la verdad, esta liga, yo pienso, honestamente, que no va a repetir, más nunca, porque, se rayaron, sinceramente, bueno, pero los niños, que están viendo, esta transmisión, en el futuro, en el futuro, van siempre, a hacer referencia, de este juego, y Solarte, es la parte, digamos, del punto de vista deportivo, bueno, de esta situación, de este, de esta, doble tanda, por decirlo, de esa manera, porque hoy, está terminando, el par de encuentros, yo pienso, Beto, que también, la actitud, de, la gente, del Magallanes, Espinosa, Roberto, Álvaro, todos, que convencieron, a los muchachos, de salir, también, es loable, es importante, ver allí, por ejemplo, en este instante, a Andy Chávez, consumiendo turno, con un out, dando la cara, por una divisa, que tiene una historia, tremenda, en nuestro béisbol, y que tiene que dar la cara, y tiene que salir, como lo hizo, tarde, temprano, el problema, fue la decisión, que se tomó, no la actitud, de los jugadores, sino que si ya, se tomó una decisión, oficial, tú no puedes salir, después a decir, mira, espérate un momentico, es como si yo voy, a presentar un examen, y no contesto, ninguna pregunta, y después le digo al profesor, me puede devolver el examen, 15 minutos, que ya yo me preparé, pero que eso no puede ser, bueno, dos horas, para en la cuenta, para Chávez, que es el bateador, y para este pelotero, como para esos que están allí, también, esto será inolvidable, y en el caso de Andy Chávez, que todo el mundo dice, va a ser una estrella, en el futuro, y ojalá que así lo sea, solamente, dice la gente, y dicen los técnicos, que debería tener, por lo menos 10 kilos más, bueno, se ve empañado, él, novato del año, o sea, ¿cuándo fuiste novato del año? Bueno, en aquel año, aquella temporada, donde la decisión, fue que no hubo decisión, sino indecisiones, es la pura verdad, ya lo dice allí, mira, bomba, más bomba, que no quería hablar, pero para no caerle arriba, por supuesto, un señor norteamericano, no quiere granjearse, en amistades en el país, y, pero lo dijeron clarito todos, lo que, por ejemplo, le decía Alfonso Trillo, a Manuel Rodríguez, lo que decía, oye, es que es lo de Wilson Álvarez, dirá la gente, bueno, él también ha tenido, en el pasado, algunas posiciones, que la gente habló mal de él, pero, una estrella, como Wilson Álvarez, también, ahora, de regreso al país, ¿con qué deseo va a venir a lo que viene? ¿con qué deseo va a venir a lo que viene? Ojalá, Zulia sea campeón del Caribe, y entonces, todas estas cosas, queden borradas, por, la, lo que pueda ser el Zulia, y algunos aficionados, quiero decirles, que Zulia, por ejemplo, en 1984, cuando ganaron su primer campeonato, de una serie del Caribe, era un conjunto, que no tenía superestrella, porque la estrella del equipo, recuerdo yo, era Jesús Marcano Trillo, jugó solamente, un encuentro, y casualmente, ese fue el, el juego, que perdió el equipo, venezolano, en aquel caso, donde estuvo Trillo, que era la máxima estrella, en ese instante, hay un bombo, allá está el Cherestop, el Lefilden, la bola cayó entre los dos, espero que esto suceda aquí, y no pase allá, en la República Dominicana, no se entendieron, en el show, y, el Lefilden, están dando hits, ahora, bueno, el público magallanero, vamos a dar un vistazo, allí está, levantando de sus asientos, porque los, los fanáticos, vienen ligando, cuatro meses, eso es así, y aquí se mantiene, una gran cantidad de público, ligando a su equipo, los navegantes del Magallanes, y celebrando, agitando sus banderas, y de pie, ese hit de, el, el pelotero novato del año, Andy Chávez, que definitivamente, es una estrella, se fue Andy Chávez, bueno, están pendientes, porque, el empate, todavía está en el círculo, de los prevenidos, recordemos que la diferencia, es de tres carreras, Solarte preocupado, allí no hay robo de base, porque, hubo como se dice, indiferencia, de la defensa, bueno, la situación es, vamos a ver, no menos iris amigos, el equipo de las Águilas del Zulia, buscando dos a, o nada más, para representar a Venezuela, el día martes, estarán ellos jugando, en la República Dominicana, a las cuatro de la tarde, primera hora, ante Puerto Rico, y a segunda hora, ese día jugará, Dominicana contra México, como, se ha hecho, en los últimos años, con tú, es, trancantado, en la esquina de afuera, tienen ustedes allí, a paz, vamos a ver que pasa, hombre, en segunda base, Chávez, la sangre juvenil, de los navegantes del Magallanes, es, trancantado, en la esquina de afuera, dos golas, dos tranc, los julianos, por la derecha, el público también, de pie completamente, los que vinieron de Maracaibo, y algunos que vinieron de Caracas, y del centro del país, aquí en el estadio, se habían ido, muchos fanáticos luego, porque es que hubo la celebración, de todos los peloteros, y, de los directivos, los payas, dijo forma, y entonces, bueno, celebraron un rato, y se fueron a, a ir a celebrar, a restaurantes, y otros sitios, hay que resaltar, algo que dice, la pizarra, de José Bernardo Pérez, ratificando, una vez más, el comportamiento, del público valenciano, ejemplar, en esta campaña, 99, 2000, y siempre, ha sido, un público excelente, el de Valencia, así que, hay que aplaudirlos, y aún se mantienen acá, unos cuantos, ligando al Magallanes, allí están, con mucha, dentro de la tristeza, lo que puede salir, de emoción, de esos corazones, y algunas personas, todavía aplauden aquí, como esperando un milagro, de que Magallanes, voltee este juego, si es así, recordemos, luce imposible, pero hay que decirlo, porque así es, a las 6 de la tarde, mañana, entonces, sería el juego, en el, Luis Aparicio, si Magallanes, voltea la tortilla, eso es lo que está, pactado, vean los Magallaneros, se mantienen todavía, con gran emoción, la cuarta mala, vendrá al Jhon, amigos, lo que significa, la posibilidad, del impacto, en esta situación, después de Carlos Hernández, esperando el turno, Melvin Mora, Chávez en segunda, pasa en primera base, aquí en este instante, del noveno inning, y nadie calienta, en el bullpen, de las águilas, del Zulia, eso es lo bonito, de este juego, con todo lo que ha, sucedido, Solarte, dando muestras, allí de, de grandeza, pero el Magallanes, guapiando, luchando, buscando un mañana, que sería, en el Luis Aparicio, el grande, ya tiene corredores, en primera y segunda, y el bate, del tapón Hernández, representa, el empate, en la parte alta, del noveno inning, bueno, tiene contacto, no tiene tanta fuerza, tanta potencia, pero ese es el tapón, hay situaciones, además de doble play, por la parte derecha, está dentro del campo, en foul, segundo out, amigo, y falta uno, nada más, para la segunda celebración, del campeonato, Zuliano, bueno, y el turno, que yo creo, todos queríamos ver, el empate, en el bate, de Melvin Mora, en Valencia, con dos out, Melvin, representa, la esperanza, de miles, de millones, de aficionados, en los navegantes, de Magallanes, regados por todo el país, y el público, lo entiende, de esa manera, y están corriendo, su nombre, Melvin, 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 un pelotero, de mucho coraje, un pelotero, de mucho punto honor, un gran profesional, entregado, a su equipo, fue el primero, en salir al terreno, de juego, como ven capitán, vamos a ver, hombres, en primera y segunda, ahora, el left fielder, si juega bien atrás, este le ven en el canal, del bíjol, que se mantiene firme, con ustedes, primer strike, está ahora, a 12 strike, el equipo, de las águilas del Zulia, de definir esta situación, y le dice, nada alto, bajito todo, para que no la saque, no quiero comiquitas, estas alturas, Mark Bomba, pendiente siempre de todo, le decía, al catcher, no pida nada, de arriba, de la rodilla, para abajo, hacia abajo, para abajo, vamos a ver, que pasa, pero esto, si es sabroso, esto, cantar un campeón, si así iba a ser, para el Zulia, en el terreno de juego, mira, y sigue muy alto, Solarte, es una situación, es que no es fácil, en la historia del béisbol, en eso, no por ejemplo, se recuerda, en otro tipo de situaciones, a pitchers, consagrados, estrellas, inclusive de series mundiales, como Mike Weyer, que lanzó, en una ocasión, en un mismo día, lanzó, en dos juegos, y, son varios, los lanzadores, Solarte, bueno, lanzó cortico allá, y ahora está, alto el envío, en segunda mano, las dos bolas, un sprang, como tú bien lo decías, dos salvados, ahora vamos a ver, este juego pertenece, al día, 20, 25, cuando comenzó, toda esta historia, dramática, de la final, bueno, Solarte, tan nervioso, bomba, lo peor es que, después de celebrar un campeonato, hermano, oye, dos bolas, un sprang, hombres en primera, y segunda base, en la situación, Melvin Mora, eso, el batidor, todo listo, dos y dos, y ahora, lo que falta, es nada más, que un strike, para celebrar, allá en la 5 de julio, del Zulia, en toda esa avenida, donde los grandes acontecimientos, del pueblo zuliano, y Maracaibero, en este caso, bueno, hacen todos, todas sus fiestas, en la 5 de julio, allá va a ser la celebración, vayan a la 5 de julio, los mayos de Navajo, ya están, en República Dominicana, las águilas del Cibao, muy cerca, lo mismo sucede, con los cangrejeros de Santurce, que va a pasar, en Venezuela, tan solo un strike, se para las águilas, de la cita del Caribe, dos bolas, dos prines, el número 22, también lo tiene allí, le tira batea, hacia right field, por pico, atrás, al segunda base, viene el right fielder, y el equipo, de las águilas del Zulia, ahora si amigos, es el campeón, de nuestro, béisbol profesional, tendremos entonces, y de hecho, tenemos, la segunda celebración, pero esta es, definitiva, y si hay una tercera, que sea, con el equipo del Zulia, campeón del Caribe, si señor, así es Beto Solarte, héroe, definitivo, en esta final, para las águilas del Zulia, salvó, el quinto juego, y ahora salva el primero, suena raro, pero es así, dos salvados, en un mismo día, águilas del Zulia, campeón, con todos los honores, en la 99-2000, la copa, Maltín Polar, la bebida oficial, del 2000, para un gran equipo, dirigido por un gran manager, Mark Bopar, y señor, se la ha recordado, por muchas situaciones, este campeonato, vamos a escuchar allá, que nos dicen, esos emocionados peloteros, y ahora, diciendo, ojalá no haya otra indecisión, aquí, bueno, Wilson Álvarez, recibiendo el abrazo, de sus compañeros, peloteros, vean ustedes, la alegría, desbordante, a pesar de todo, por eso yo decía Alfonso, que el béisbol mira, es capaz de borrar, los peores, y más amargos momentos, vamos allá, a ese, donde hay, una inundación de alegría, Manuel, Manuel, Manuel Rodríguez, estamos con José Solarte, desde el terreno de juego, poniéndose la camisa de campeón, de él no, me dio el rebulicio, José, cuéntanos, no te vayas, cuéntanos, tuviste que esperar mucho, mucha incertidumbre, nos dijiste que venías a lanzar, boleto, algo descontrolado, que pasaba, no, todo bien, tuve un poquito alto, contra Eddie Chávez, pero todo está, el brazo está funcionando bien, y gracias a Dios, batearon los bateadores, como Melvin Chávez, Melvin Mora, y el otro bateador, batearon Fri, ok, todo salió bien, pero yo creo que la liga, no tuvo decisión, cuando yo, tenía un, un tiempo determinado, para cantar la voz de playoff, yo creo que esto no puede existir, en la vida, en la liga venezolana, porque esto, le quita virtuosidad al campeonato, que podías sentir tú, en ese momento, cuando no se sabía, si venías a lanzar o no, no, yo, yo estaba listo, estaba relajado, ya en el cuarto solito, esperando que cantara la voz de playoff. Ok, tenemos a Jimmy Rollins, congratulations, well thank you. What does this championship, mean para ti? Oh man, it's mean a lot, we fought all year long, nobody gave us anything, we have to come out, every damn fight, and this is just, this is just the final. He said, it was a good final, le preguntamos, what significaba, este título para él, he said, he was out of the way, he affected, but he wanted to be campeon, what's your opinion, about the situation, about the league, about the problem? Well, you know, I mean, it's better that it's done this way, that it was played out, you know, but hey, it didn't matter to me, I knew he was going to be able to close it out, so it didn't matter which way they wanted to do it. Le preguntamos, ¿qué opinas de la situación del problema de Kobe? Dicen que bueno, que le parece bien que Mayanas haya salido a jugar, pero que realmente no era su problema, ellos tomaron su decisión, ellos solamente querían obtener el título. Congratulations, Jimmy, good luck. Thanks a lot. Alright, nosotros, seguimos aquí en el terreno de juego, una celebración por supuesto muy fría, una celebración que ya se hizo, los momentos de euforia de la gente de las Águilas del Zulia, Mar Bombard, todos emocionados, después echaron para atrás la decisión, y eso por supuesto afectó, la gente ahora está celebrando, dicen que por fin han conseguido el título, después de esperar tanto, después de tanta incertidumbre, vale, por supuesto el título vale igual, muy merecido para las Águilas del Zulia, el mejor equipo en la final, de eso no hay duda, el equipo que más trabajó, que aprovechó las oportunidades, que ganó tres encuentros aquí en Valencia, que ganó tres chocas de manera consecutiva a los navegantes del Magallanes, aquí en su parque, en José Bernardo Pérez, y esta continuación tan traumática, tan problemática, que tanto ha afectado la imagen, en nuestro béisbol, nosotros vamos a ir con nuestros compañeros, en la caseta de transmisión, y regresaremos para la entrega del trofeo, Beto, algo es cierto, la celebración fue muy fría, porque la cerveza y la champaña, estaba helada, allí, en el Clubhouse, una gran alegría, para las Águilas del Zulia, un digno campeón, y ahora vamos a esperar, para la entrega, del hermosísimo trofeo, de la 99-2000, la Copa Maltín Polar, la bebida oficial del 2000, vamos a recordar, Beto, los nombres, que ya, se han estado barajando, para el conjunto de las Águilas del Zulia, como refuerzo, bueno, vamos a comenzar, por el que mencionaba, el manager, que él lo quiere, Melvin Mora, él lo quiere llevar, y Melvin Mora quiere ir, hay otros, como Horacio Estrada, que ya, está confirmado, Giovanni Carrara, van a conversar con él, Scútero, Marco Scútero, ya también, confirmó, Felipe Lira, lo mismo, Ramón Hernández, tendremos un catcher de grandes ligas, eso es importantísimo, a Melvin Mora, un pelotero de coraje, y los otros, que hemos mencionado, que ojalá, pues, finalmente, accedan a representar, a nuestro país, creo que una de las cosas, bonitas, que debemos recordar, de esta temporada, es, que los peloteros del milenio, en ese maravilloso concurso, que hizo Martín Polar, fueron reconocidos, el día, uno del día, es lamentable, el día, número dos, de la gran final, pero, los niños, los amantes del béisbol, vieron como, Martín Polar, tal vez, es el trofeo, que obtiene, el conjunto, de la Sagra del Zulia, que es campeón, el primer, equipo campeón, del nuevo milenio, del nuevo siglo, además, bueno, entonces, Martín Polar hizo, que recordáramos, a esos, peloteros, gloria, y que han sido, una historia, muy grande, de nuestra pelota, profesional, nacional, vean ustedes, allí, la leyenda, Pedro Padrón Panza, el nombre del campeonato, al equipo campeón, Águila del Zulia, en esta campaña, 99-2001, Bueno, Beto, sin duda, momentos, de gran emoción, para la gente del Zulia, gente querida, definitivamente, y que, se portó, de una manera, extraordinaria, con nosotros, en todas las visitas, que hicimos, este año, allá, a ese hermoso parque, el Luis Aparicio, el Grande, y nosotros, Beto, debemos agradecer, realmente, una vez más, a todos los clientes, que confiaron, en nuestras transmisiones, de béisbol, profesional, hicimos, inclusive, muchos más juegos, de los que habíamos ofrecido, porque ese es nuestro, deber, esta es la pasión, del venezolano, y por eso, los clientes, confiaron, en esta temporada, en nosotros, realmente, nos sentimos orgullosos, y nos sentimos felices, de haber compartido, con todos ustedes, amigos anunciantes, y, por supuesto, queda, nuestra palabra, que para el próximo año, una vez más, estaremos realizando, nuestro, mejor esfuerzo, técnicos, narradores, comentaristas, directivos, desde el evento, para llevar este espectáculo, a todos. Bueno, aquí está el momento, maravilloso, de entregar, el título. Para decir, nos traen ese premio, que tenemos tiempo, que no lo tenemos, aquí en Venezuela, la suerte, gracias a todos los medios, de comunicación, a Empresa Polar, que nos ha respaldado, durante este campeonato, y durante muchos años, que nos viene esperando, aquí está, Ivana, a ti, aquí está lo prometido, aquí está este triunfo, que es el triunfo, de toda Venezuela. aquí está justamente, el instante, y en un lugar, donde se puede leer, perfectamente, Maltín Polar, Maltín Polar, las empresas Polar, que han sido, de un apoyo grande, vamos con Manuel, de nuevo. Estamos aquí abajo, con Omar Bombard, algunos peleteros, tenemos nombres, pero yo quiero hablar, practicar con él después, yo quiero, Melvin Mora, bueno, Bombard, que era Melvin Mora, y Rodolfo Machado, que nos puede decir, de esta situación, del significado, de este título, con tantos problemas, mira, para nosotros, es una gran satisfacción, porque llevamos el título, de esta Copa Maltín Polar, y el campeonato, del torneo, que lleva el nombre, de nuestro querido, y recordado, siempre amigo, Pedro Padrón Panza, un hombre que ha hecho, mucho por el béisbol, y que en este momento, lo estamos recordando, a ti doña Nelly, que estás al lado de él, muchas gracias, y las bendiciones, a todos ustedes, a toda esa fanaticada, que nunca, falleció, y confió, en el equipo, Águila del Sur, ya muchas gracias, a todos, a los medios de comunicación, a todos los que hicieron posible, a ese equipo, que está ahí, en el terreno, en el dogá, ahorita festejando, que se dieron, el todo por el todo, teníamos lesionados, de todo, pero siempre pusieron, el extra, y sin tener las estrellas, que tienen los demás equipos, jugamos con cariño, con amor, con mucha mística, y ahí está, ese fruto, ese esfuerzo, que es el que tenemos que hacer, todos los venezolanos, para que cada momento, estemos más arriba, conquistando todo, los venezolanos, lo que proponemos, lo logramos, este es un, esto que acabamos, de conseguir ahorita, es la mejor forma, de demostrar a Venezuela, que en Venezuela, hay mucho por delante, tenemos que seguir luchando, y adelante, Venezuela, la mano de la chinita, está metida aquí, el título de los 30 años, mira, yo esta mañana, le decía a mamá, que me pasara, que me dijera a mi hermana, Coromoto, que es lo que íbamos a ir, para la serie del Caribe, y le digo, mamá, tú también nos vas a acompañar, y me dijo, mamá, Rodolfo, yo no los puedo acompañar, porque yo le ofrecía, la brinda de la chinita, que si las aislas, eran campeones, yo no iba, a Santo Domingo, ya para terminar, señor Rodolfo, al margen de la celebración, y de la euforia, como presidente de equipo, como miembro de la liga de béisbol, el espectáculo que se ha vivido, ha resquebrajado, las bases de la liga de béisbol profesional, como se puede hacer, para que esto, no se sea más, ni se lave la imagen, de nuestra liga, yo creo que estos son, saben que en un campeonato, somos, peleamos en el terreno de juego, pero en la mesa, tenemos que estar todos unidos, porque este es un negocio, donde habemos ocho socios, y todos debemos estar unidos, son problemas que se usan en el camino, pero, todos nos equivocamos, como somos unanos, pero es sabio de rectificar, y corregir los errores, gracias señor Luis Rodolfo Machado, vamos a la caseta, con nuestros compañeros, para más información, unas palabras sabias, de Luis Rodolfo, y definitivamente, como dijo Manuel Rodríguez, la mano de la chinita, estuvo presente, y lo más emotivo, de todo, esto, tú lo has vivido, en esta campaña, mucho más de cerca, que yo, 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 Gracias.